cnco de parte del álbum de jabón y ahora le vamos a traer la última canción 25 horas esa no me la sé pero le traemos la razón de la última canción del álbum de jabú cnco 25 horas si quieren ver las reacciones completas del álbum completo pueden suscribirse a nuestro pero aquí en youtube le vamos a dar la visión mochadita para que youtube no nos dé nosotros la verdadera con él 25 horas cnco de jabón 25 horas al día ocho días a la semana si te da la semana me está dando flow como vallenato puede ser oh yeah 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 i'm gonna do oh yeah that's bouncy for real esa me está gustando ahí esa sí no i just learned it right now está buena está buena está buena 25 horas al día vida mía ocho días a la semana si te da tu maldita gana para entrarle no claro tú me avisa dale ocho días a la semana si te da la gana ser dueño de tu amor un esclavo de tus seres vamos a tener una niña tan bella como usted woooo uu batcha uuuh venga tuh uuuh iuuh uuuh uuuuh Deja-U Deja-U Completito Completivitis Y la vaina está Hatsivitis ¡Boo! ¡Masasas Fires! Aquí no van a poder cantar con nosotros Porque no podemos poner pedazos enteros Pero en el Patreon Estamos haciendo Un karaoke En Sen Di Do Ya Una hora y media de grabación Obviamente eso hay que mocharlo Pero Casi casi lo mismo ¿Tú supiste? Mi gente Peace Háblame el martes Ya Ya Más Más Bien Más Más Te